Hola a todos, soy Cristina Silva Salazar, nutricionista de GlobalMed. Esta semana, en honor a la Semana Nacional de la Nutrición, quiero compartir con ustedes valiosos consejos sobre cómo mejorar nuestro bienestar mental a través de una buena alimentación. Nuestro primer consejo es priorizar una dieta equilibrada que incluya nutrientes esenciales para la salud mental, como lo son los ácidos grasos omega-3, presentes en pescados grasos, nueces y semillas. También están las vitaminas del complejo B, presentes en carnes magras, granos enteros y vegetales de hojas verdes. Y también los antioxidantes presentes en frutas y verduras de colores vivos. El siguiente consejo es incluir alimentos ricos en triptofano. El triptofano es un aminoácido precursor de la serotonina, el neurotransmisor relacionado con la felicidad y el bienestar. Para incluir este aminoácido se deben consumir alimentos como lácteos, pollo, pavo y plátanos. Y también nueces en tu dieta diaria, ya que son excelentes fuentes de triptofano. Y por último, asegúrate de mantener una hidratación adecuada, ya que la deshidratación leve puede afectar nuestro estado de ánimo y la función cognitiva. Beber suficiente agua durante todo el día puede ayudar a mantener tu cuerpo y mente hidratados. ¡Gracias! ¡Gracias!